Hola mis panitas panitosos y panitas panitosas de youtube, hoy les traigo un nuevo videito de mk mobile, y hoy nos encontramos en la batalla 40 de la torre de loto blanco fatal, y nos estaremos enfrentando a noobsa y bot lagarto, y a jake lagartija digo lagarto, y menos mal que no me enfrentare a todo el equipo lagarto, porque si no seria bien dificil xd, y quiero mandar saludos a todos estos panitas panitosos y panitas panitosas, que comentaron en mis videos anteriores de mister increible perturbado, pero tu primer personaje de oro es, y en el video de torre de loto blanco batalla 170, y si tu tambien quieres ser saludado o saludada en mi proximo video, solamente tienes que suscribirte a mi canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, para que siempre seas el primero o primera en ver mis futuros videos, y sobre todo comenta cualquier cosa para que seas saludado o saludada en mi proximo video, yo soy matias el noob dos y te doy la bienvenida a mi nuevo video, asi que ponte comoda o comodo que ya empezamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!